La decisión que tomamos conocimiento todos el viernes próximo pasado, inclusive el consejero Huasco y la inspectora de la institución, es que para hoy a las 20 horas, si no se contaba con servicio 222 a partir de las 15, que es cuando lo tiene asignado el liceo, de 15 a 24 horas, se mantendría la decisión de ocupar. Por ahora es el turno nocturno, cosa que quiero que quede claro. El liceo tiene asignado un servicio 222 de 15 a 24 horas, que no se cumple. Tuvimos un funcionario hace aproximadamente unos 20 días, estuvo una semana y después dejó de concurrir. Las explicaciones son que nosotros además también nos enteramos ahora, a pesar de haber estado a cargo de esa función cuando éramos prosecretarios de secundaria, que se les paga diferente según los lugares donde hagan el servicio. La directora comparte el reclamo, pero no la metodología. La ocupación se realizará hoy a partir de las 20 horas.